Se encuentra abierta la convocatoria para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Se acerca la Exporienta 2020. Estudiantes Nicolaita nos representarán en competencia mundial. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión del programa de la Universidad Michoacana que le presenta la información más relevante que se genera en esta semana. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita XESV. Comenzamos con la reunión que sostuvo la doctora Alma Rosaya Lavirela del Comité Organizador de la Exporienta 2020 con los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de este evento que se realizará del 26 al 28 de febrero en los pasillos de Ciudad Universitaria. La Exporienta está dirigida de manera muy específica a estudiantes de secundaria y de nivel medio superior que son nuestro punto focal más importante. Se presentarán en esta ocasión aproximadamente 63 stands en los cuales se presentará la oferta académica de la Universidad Michoacana más otras escuelas invitadas. Habrá aproximadamente 36 conferencias enfocadas a la orientación vocacional con un promedio de 12 talleres durante los tres días. ¿Cuándo será esta Exporienta? Esta edición está programada para el 26, 27 y 28 de febrero de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Además de contar con estos espacios de presentación, vamos a tener la participación, obviamente, de la plataforma digital que la Universidad Michoacana ha desplegado para la educación que se recibe a nivel virtual. También la doctora Isabel Marín y su equipo de posgrado van a presentar la oferta. Si bien los chicos que vienen son muy jóvenes y a lo mejor no están pensando en un posgrado, sí es importante que ya desde ahorita sepan que las perspectivas de formación son, además de una licenciatura, lo que les sigue. Además, como saben ustedes, cada año también hay una carpa cultural que es donde también los vamos a invitar para que nos acompañen en la inauguración de Exporienta, pero que durante estos tres días va a contar con actividades culturales para los chicos que vienen a Exporienta, si tienen que esperar un poquito para entrar y demás. Tendremos, por ejemplo, la participación de la Facultad de Bellas Artes con música, pero también con algunas presentaciones de danzas. Vendrán compañeros de las preparatorias con los jóvenes a presentar también el trabajo cultural que ellos hacen. Habrá una banda de rock de la Facultad de Ingeniería Civil y la Tuna Universitaria. El próximo lunes 17 de febrero se entregará la medalla Doctor Ignacio Chávez a los estudiantes más destacados del posgrado Nicolaita. Su titular, Isabel Marín, mencionó que serán 26 jóvenes los galardonados y nos habla precisamente de los requisitos que tuvieron que cubrir para poder obtener este reconocimiento. La entrega de la medalla Doctor Ignacio Chávez Sánchez a los estudiantes que se distinguieron por su buen desempeño en el posgrado de la Universidad Michoacana será reconocida a estos estudiantes el lunes 17 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario. Les quiero compartir los requisitos que se les pide a estos jóvenes estudiantes para poder merecer esta distinción. Y es un promedio de 9.5. En el caso de las maestrías y doctorados tienen que además tener una mención honorífica y de acuerdo a los reglamentos de cada uno de los programas educativos esas menciones honoríficas sólo se otorgan si se titulan en lo que llamamos en tiempo y forma, es decir, en los primeros meses. Dos, tres meses dependiendo de cada programa es para otorgar menciones honoríficas. Entonces es muy complicado cumplir con los tres requisitos para que sean propuestos para concursar por la medalla Ignacio Chávez. Producto de la iniciativa del entonces rector de la Universidad Michoacana, Melchor Díaz Rubio y un grupo de nicolaitas, surgió la idea de contar con una emisora de carácter cultural dependiente de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, la posibilidad empezaría a surtir efecto un 12 de febrero de 1974 donde se notificaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la asignación de la frecuencia de 1.370 kHz en Morelia, Michoacán para ser ocupada en servicio diurno exclusivamente. Mientras que el 8 de marzo del mismo año, el Consejo Universitario autorizaba su funcionamiento estableciendo por nombre Radio Nicolaita. Los trámites legales para la instalación de una radio universitaria nicolaita se concretaron bajo el rectorado del Dr. Luis Pita Cornejo y fue en 1975 cuando se realizaron los primeros proyectos de instalación. Es de destacar que para su ubicación se plantearon inmuebles como el de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortir Rubio y el Colegio de San Nicolás. Sin embargo, la construcción de ciudad universitaria y la ya existente en el nuevo campus Infraestructura de la Torre de Control del antiguo aeropuerto de Morelia sería fundamental para optar por este sitio, para albergar a Radio Nicolaita, sitio que ocupa hasta la actualidad. A más de cuatro décadas de existencia, Radio Nicolaita es un medio de comunicación cultural alternativo que incide en la comunidad académica y en la sociedad en general, mediante el cual se informa, educa y difunde la cultura local, nacional y universal. Cuenta con una oferta programática variada y de calidad que propicia la difusión del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico, con un alto compromiso con el desarrollo social y de la comunidad nicolaita. Hola, me llamo Luis Donaldo Torres Gómez, actualmente estudio el segundo grado en la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Decidí estudiar en la carrera ya que tiene un nivel muy prestigioso y tiene relaciones internacionales muy importantes. Los invitamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y decidan su futuro. ¿Qué es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? No se vaya, son dos minutitos nada más y regresamos aquí a Los Nicolaitas. Y estas son noticias muy importantes para todos nosotros. Estudiantes Nicolaitas ganan la etapa estatal del reto Hulls Prize de Emprendimiento Socioambiental con un bioplástico a base de toronja y harina de camote. Ellos representarán a la Casa de Hidalgo y competirán con proyectos de todo el planeta. Este reto es auspiciado por la familia Clinton y la propia Organización de las Naciones Unidas. Conozcamos un poquito más de este proyecto, Nicolaita. El premio Hulls Prize lleva una década ya en funcionamiento a través de las Naciones Unidas junto con la colaboración del presidente Bill Clinton de Estados Unidos para la visualización en los jóvenes universitarios que buscan crear nuevas ideas de negocio a través de los retos que se imponen cada año en el programa. Este año, el reto como tal es el combate de la mejora del medio ambiente. Esto quiere decir que las ideas de negocio al primer momento de vender su servicio o producto le hagan un bien al medio ambiente a través de cada peso o dólar ganado. Las fases en este programa primero empiezan en el campus, en este caso la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde una eliminatoria de cinco equipos y uno fue el ganador. Para la siguiente ronda es la fase estatal, donde se enfrentarán al tecnológico de Morelia y la siguiente ronda tiene como objetivo llevarlos ya a la fase regional, donde son 30 ciudades y sedes en el mundo. Bueno, pues nosotros concursamos contra cinco equipos, los cuales tenían muy buenas ideas y nuestro objetivo era ganar para así poder pasar a la estatal. Y después de la estatal, llegar a concursar en alguna de las naciones, bueno, en alguna de las sedes de las Naciones Unidas. Estas pueden ser, no sé, en España, en Dubái, en Japón, y nosotros estamos aspirando a ir a España, lo cual primero tenemos que pasar la estatal, que es contra los del TEC de Morelia. Pues principalmente que tenemos una buena organización en nuestro equipo, ya que nos complementamos respecto a nuestras áreas, porque estamos nosotros desarrollando algo en el laboratorio y los demás equipos estaban como en casero. Y nosotros pues ya lo llevamos a nivel laboratorio, además nuestro compañero estudia contaduría, lo cual nos ayuda para lo del plan de negocios. Principalmente con el laboratorio, las instalaciones, el material que se necesita, ya que pues sin eso no se podría haber realizado la película del bioplástico. Bueno, pues nuestro proyecto se llama Smart Plastic, es una película de plástico natural hecha a base de toronja y diferentes variedades de camote. Nosotros realizamos un proceso en el cual mezclamos fécula de camote, es como una maicena hecha a base de él, y la cáscara de toronja triturada. Lo hacemos por un proceso que ya después de un secado de 12 horas queda un plástico rígido. Nuestro proyecto nos ha llevado hasta esta parte de la competencia, debido a que es un mercado global el cual no es muy explorado todavía, la producción de plásticos desechables, la producción de cosas biodegradables. Entonces es lo que diferencia mucho nuestro proyecto con otros plásticos, otros productos biodegradables que se han hecho, es que el nuestro no afecta en la economía que hay en nuestro país, iniciando por nuestro estado. Mucha gente ha optado por dejar de utilizar el plástico en diferentes franquicias de comida, de comida rápida. Entonces nuestro objetivo, aparte de iniciar la producción, es poder hacer que estas empresas utilicen nuestra marca, para que mucha gente no pierda sus empleos, para que la gente se concientice más acerca de esto. Además de que nuestro producto se diferencia de otros que ya se han hecho, porque no contamina, obviamente no contamina porque es biodegradable, pero aparte de eso, si llegar a estar en el mar, se degrada por sí solo o es comestible. La competencia Hood Prize es una gran oportunidad para los jóvenes de presentar sus mejores ideas para hacer un mundo mejor. Aquí en la universidad, la competencia se realizó ya y tenemos a un equipo ganador. Los jueces tenemos la labor de escuchar sus propuestas. Ellos presentan un pitch de seis minutos, en el cual tratan de darnos una idea de qué se trata su producto o su servicio. Durante ese tiempo, los jueces evaluamos, sobre todo en este año de este desafío, el impacto positivo que tengan en el ambiente. Por eso es que en este año el producto es un plástico biodegradable que realmente puede ofrecer muchos beneficios al ambiente. La propuesta ganadora nos ofreció un producto que es elaborado con insumos que se producen en nuestra región, con productos que son normalmente tirados a la basura, que nadie aprovecha, que puede generar además un desarrollo económico de manera exponencial en nuestro estado. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Sara Galiote nos prepara un reportaje sobre este tema destacando a las mujeres nicolaitas. El trabajo científico de la Universidad Michoacana ha ido en incremento y también en este rubro ha sido destacada la participación de la mujer universitaria. De acuerdo con información de la Coordinación de la Investigación Científica de la Máxima Casa de Estudios del Estado, durante el presente año se tiene registro de 209 mujeres nicolaitas con proyecto de investigación. En tanto que un total de 127 universitarias de la Casa de Hidalgo están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, por lo que en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es de reconocer el trabajo que en este rubro han emprendido científicas nicolaitas. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas que instituyó esta fecha con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, así como para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Es un recordatorio de que el sector femenino desempeña un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología. Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez Alfaro. Soy estudiante de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Actualmente curso el sexto semestre. Decidí esta carrera porque siempre me sentí intrigado por las ciencias de la seguridad, así como por formar parte de esta gran casa de estudios con reconocimiento nacional e internacional. Así que, ¿qué esperas? Ven a la universidad, infórmate y decide tu futuro. Después de esta pausa, los invitamos a continuar aquí en Los Nicolaitas. La Universidad Pública y Ciencias Forenses la convocatoria para participar en la edición número 34 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Su coordinador, el doctor José Atziri González Lemus, nos da toda la información. Buenos días a todos. Soy el doctor Juan Atziri González Lemus, profesor investigador titular interino de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Solo para invitarlos a que participen en la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el examen se realizará el 21 de marzo de este año, del año 2020, en cualquier colegio de bachilleros del Estado, aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en algunas otras sedes que pueden consultar en la página olimpiadamichocanadematematemáticas.com. Los que pueden participar son alumnos de quinto de primaria a segundo año de bachillerato. Todos son bienvenidos. Los exámenes son de raciocinio, no hay que saber mucho, solo son de razonamiento y la verdad es que les va a gustar, es una experiencia padre y espero que todos puedan participar. El próximo 21 de febrero se realizará el Foro Regional de la Fuenca del Lago de Cuitseo. Aquí se darán cita dependencias de gobierno, instituciones educativas y por supuesto investigadores nicolaitas. Y para hablar sobre las repercusiones y cuidado de este manto acuífero michoacano, el doctor Arturo Chacón Torres nos visitó en el estudio y nos da toda la información. Importante evento el que se está organizando por parte de la Universidad Michoacana en colaboración y en coordinación con el Consejo Consultivo del Agua, que consiste precisamente en el segundo foro regional sobre el lago de Cuitseo, un lago muy importante y estratégico para el estado de Michoacán, en donde presentarán sus resultados cuatro distinguidos nicolaitas, entre los que destaca la doctora Isabel Israde, así como también el doctor Francisco Alberto Gómez Tales Rojas, el doctor Rafael Troeba Regalado y el doctor Carlos Ortiz Paniagua, sobre la evolución del lago desde su nacimiento hasta los problemas ambientales, económicos y sociales que está sufriendo con las tolvaneras y los impactos del deterioro ecológico. Este importante evento es un encuentro también con los artistas, los cuales presentarán su visión del medio ambiente y la cultura a través de maquetas de esculturas que son financiados por el propio Consejo Consultivo del Agua. Nos acompaña también en la organización el doctor Víctor Littinger Weisman, antiguo exsecretario de la Semarnat en México, durante el gobierno del presidente Fox. Esperamos de alguna manera los nicolaitas poder asistir, debatir, reflexionar sobre los problemas del lago de Cuitseo. Un segundo foro viene en camino, como es en el mes de abril, precisamente para lograr un pronunciamiento y poder extender al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal una posibilidad para decretar el lago de Cuitseo como una zona de restauración ecológica y de recuperación ecológica para el bienestar de las poblaciones ribereñas. Los esperamos el próximo 21 de febrero a las 9 de la mañana en el Palacio Clavijero. Muchas gracias. Y seguimos hablando de jóvenes entusiastas. Llegamos a la sección de movilidad nicolaita. Le presentamos a Rafael Rangel Rodríguez, quien realizó su estancia en la Universidad de Piura, Perú. Él mismo nos cuenta su experiencia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Rangel Rodríguez. Yo soy estudiante de aquí de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Contaboría de Ciencias Administrativas. Estuve de intercambio en la Universidad de Piura, que tiene su campus en Lima, Perú. Y bueno, anteriormente ya había hecho un intercambio también a Cartagena, en Colombia. Y bueno, chicos, me gustaría decirles que esta es una experiencia muy padre. Es una experiencia que la verdad te aporta mucho profesionalmente, personalmente. Creo que estando por allá me doy cuenta de las granderas que tenemos como universidad, de las granderas que tenemos como país. Nuestra universidad es una universidad de gran prestigio. Desgraciadamente, cuando estamos aquí, creo que no valoramos eso. Es una universidad que tiene muchas carreras para ofrecernos, que tiene maestrías, que tiene posgrados, que tiene gran reconocimiento a nivel nacional y también a nivel internacional. Y bueno, chicos, me gustaría recomendarles esta movilidad. Es una experiencia muy, muy padre. Ahora que estuve en esta última movilidad, que fue en la Universidad de Piura, en el campus Lima, tuvimos por ahí una feria en la cual, bueno, tenía como objetivo nosotros como alumnos dar a conocer un poco de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra universidad. Y bueno, quiero presumirles que la dejé muy en alto. Pues les hablé un poco de mi facultad, un poco de las carreras que hay aquí en la universidad y pues de toda la universidad en general. Así que les pido, por favor, que se animen. Es una experiencia muy bonita. Tienen la oportunidad de hacer dos movilidades. Una a partir de quinto puede ser en sexto semestre. Y bueno, tienen que dejar pasar un semestre y después en el noveno pueden aventarse con la otra. Así que, chicos, anímense. Es una experiencia muy padre. Les va a aportar mucho profesionalmente, personalmente. Y bueno, lo más importante es que van a dejar en grande también a su universidad y a su país. Agradezco mucho al contador Sergio Villicaña y a la contadora Karen Telles por haberme apoyado en esta movilidad. Y bueno, a todo su equipo y a la máxima casa de estudio, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Muchísimas gracias. Hola, soy Sofía. Pertenezco a la carrera en Ingeniería e Innovación Tecnológica de Materiales. Lo más apasionante de esta carrera es la habilidad que irás adquiriendo para desarrollar, innovar e incluso crear nuevos materiales. ¿Te has preguntado en algún momento cómo es que un auto es tan liviano y a la vez es tan resistente que incluso nos protege de los choques? ¿O cómo es que cada vez van siendo más cómodos? Bueno, eso es porque cada día se van desarrollando nuevos materiales de una manera que sean más rentables y más sustentables. Todo eso y más puedes aprender aquí en la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo. Ven a la Universidad Michoacana, infórmate y decide tu futuro. Con esta información queremos agradecer su atención a esta emisión de Los Nicolaitas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentran como TV Nicolaita. Muchas gracias, soy Yuri Servín. Gracias, soy Yuri Servín. Gracias, soy Yuri Servín. ¡Gracias!